Estamos en medio de una reunión y no podemos dejar que la gente entre cuando quiera. ¡Chicos! ¡Perfecto! ¡Están aquí! ¿Bolín? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Guardias! ¡Llévense a estos traidores! ¡No! ¡Estamos del ejército de Cubira! ¡Estamos de su lado otra vez! ¡Tenemos información secreta para ustedes! Bueno, tal vez debimos partir por esa parte.